Italia es famosa por su imponente belleza y su rica historia en el arte. Un dato interesante sobre la belleza de Italia es que en Venecia, las calles están ubicadas sobre el agua y no tienen direcciones únicas. La gente se desplaza por los canales en barcos llamados góndolas, y los gondoleros tienen un estilo único de remar que es tan elegante como un baile. Además, Italia tiene más de 3.000 fuentes antiguas, algunas de las cuales datan del siglo VI, lo que demuestra la importancia que se le daba a la belleza y el arte en la vida cotidiana de los antiguos italianos. Es por eso que Italia sigue siendo uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Número 5. Japón es reconocido por su espectacular paisaje natural y su cultura tradicional rica. Un hecho curioso sobre la belleza de Japón es el Festival de la Floración de los Cerezos, durante el cual los japoneses celebran la llegada de la primavera. La gente se reúne en parques y jardines para ver los árboles florecidos y participar en actividades como picnic y bebidas al aire libre. Es una tradición pasearse por los parques y tomar fotos bajo las flores, creando así un panorama lleno de color y vida. Además, los onsen, baños públicos tradicionales, brindan una experiencia única de relajación y belleza natural con aguas termales y hermosas vistas a la naturaleza. Número 4. Nueva Zelanda es reconocida por su paisaje impresionante y su belleza natural. Pero, ¿sabías que hay una playa en Nueva Zelanda tan hermosa que los hobbits quieren vivir allí? La playa de Carecare, que fue utilizada como escenario en la película El Señor de los Anillos, es tan impresionante que los hobbits la eligieron como su hogar permanente. Además, los vientos fuertes en Nueva Zelanda son tan fuertes que los árboles tienen un aspecto torcido, pero esto solo aumenta su encanto y es la razón por la que muchos visitantes la llaman la tierra de los sueños. Nueva Zelanda es realmente un lugar mágico y hermoso. Número 3. Tailandia es famosa por su belleza tropical y cultura rica. Un hecho curioso sobre su belleza es que Chiang Mai es reconocida por sus templos antiguos, especialmente el Templo del Dragón Dorado, una impresionante construcción con detalles elaborados y murales hermosos, adornada de oro y tejados rojos. Tailandia también es hogar de impresionantes paisajes en Asia, como la playa de Phuket y las montañas de Chiang Rai. Los mercados flotantes, como el mercado flotante de Damno en Sadhuac, son una vista asombrosa de la vida cotidiana tailandesa y ofrecen productos y comida local. En pocas palabras, Tailandia es un destino que combina hermosura natural, cultura rica y una experiencia de viaje única. Número 2. Grecia es reconocida por su rica historia y arquitectura antigua impresionante. Un hecho curioso sobre la belleza de Grecia es que la Acrópolis de Atenas alberga un complejo de edificios antiguos, incluido el Partenón del siglo V, que es uno de los monumentos más reconocidos de la antigua Grecia. Además, Grecia es hogar de algunos de los paisajes más hermosos de Europa, como la playa de Santorini y las Islas Cícladas. Hay también varios templos antiguos en Grecia, como el Templo de Zeus Olímpico en Atenas, que ofrecen una vista asombrosa de la arquitectura clásica y la religión antigua. En resumen, Grecia es un lugar que combina belleza natural, arquitectura antigua y una historia rica, haciéndolo un destino turístico único. Número 1. Suiza es famosa por su hermoso paisaje montañoso y sus imponentes Alpes. Un hecho interesante sobre la belleza de Suiza es que Ginebra cuenta con el hermoso Lago de Ginebra, que ofrece impresionantes vistas de las montañas y es un lugar popular para actividades al aire libre como senderismo y ciclismo. Además, Suiza alberga algunos de los pueblos más pintorescos de Europa, como Grindelwald y Zermatt, reconocidos por sus hermosas casas de madera y vistas panorámicas de las montañas. También cuenta con numerosos parques nacionales, como el Parque Nacional de los Alpes Suizos, que exhiben la belleza natural y la biodiversidad del país. En resumen, Suiza es un lugar que combina impresionantes paisajes montañosos, pintorescos pueblos y una rica cultura al aire libre, lo que lo convierte en un destino turístico único. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo algo nuevo y que hayas encontrado este contenido interesante y divertido. Nos encantaría saber qué te ha parecido el video, así que no olvides dejar un comentario y darle a me gusta si te ha gustado. Nos vemos en el próximo video.